Este jueves 18 de agosto, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 16 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día despejado, con una mínima de 0 grados y una temperatura máxima de 18. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una mínima de 0 y una temperatura máxima de 18 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de menos 1 grado y una máxima de 17. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado, con una mínima de 3 y una temperatura máxima de 16 grados. La unidad de fomento será de 33.639 pesos con 81 centavos. La unidad tributaria mensual de agosto es de 58.772 pesos, el dólar 892 22 pesos.